Es un placer poder recibir en nuestra casa al presidente de la diputación y al diputado encargado de los asuntos de promoción económica y formalizar un año más la firma del convenio que formalizamos con ellos en relación con el proyecto de Ciudad Real Provincial Emprendedora. Hemos tenido también ocasión en el día de hoy de poder firmar un nuevo convenio relacionado con una acción específica y muy importante, que es el que tiene que ver con el relevo empresarial. Vamos a intentar desde AGE poner en contacto a aquellos empresarios que están en la fase final, probablemente por jubilación o por cualquier otro motivo a lo largo de su vida empresarial, para que puedan hacer un relevo, una transmisión a aquellos nuevos emprendedores. De ese modo evitamos la pérdida de energías, de energías humanas, de energías económicas, que se produce con un cierre de empresa por un motivo de edad y un esfuerzo de nueva apertura. Yo quiero reconocer en los jóvenes que emprenden o que directamente montan empresas, quiero reconocer a héroes en momentos de dificultad como los actuales, que haya gente que además de ser joven y bien preparada en la mayoría de los casos, pero sobre todo gente valiente que tira para adelante y que no se queda en su casa sentada en el sillón viendo pasar el tiempo y lamentándose por la situación, sino que decide enfrentarla y en la mayoría de los casos superarla con éxito. Y en gran medida eso es posible porque estáis la gente de AGE ayudando, colaborando, empujando, dándoles el aliento cuando recae o decae la moral. En definitiva, porque estáis otros jóvenes que habéis pasado ya por la experiencia de iniciar una actividad empresarial, ayudando y siendo partícipes de los éxitos, sin duda, de estos que van tomando el relevo. En este sentido, desde la Diputación hacemos lo más fácil, siempre me gusta decirlo. Es verdad que hay que hacer un esfuerzo económico, que hay que administrar el presupuesto, que las demandas siempre son superiores a los recursos, pero es verdad que también desde la Diputación lo que hacemos es poner a vuestra disposición un dinero, un recurso, en este caso, un convenio que asumo que es útil y, sin duda, rentable y, desde luego, eficiente. Os agradecemos que nos permitáis colaborar con vosotros, que nos permitáis ayudar a la gente joven de la provincia que decide emprender a montar sus negocios y, en este sentido, lo único que podemos hacer es seguir manteniendo las puertas abiertas de la institución y de nuestros despachos, como hace de manera preferente el vicepresidente Gonzalo Redondo, permanentemente desde el área de promoción económica, e intentar que, entre todos, con el esfuerzo de todos, superemos las dificultades. Tenía que ser a Jequiel lo pusiera en marcha. Y es que hay una realidad en la provincia de Ciudad Real, especialmente en aquellas localidades de menor tamaño, de menos población, de menos de 10.000, de 15.000 o de 5.000 habitantes. Lo cierto es que hay negocios sencillos, pero que durante toda una vida han permitido ganarse la vida con dignidad a una determinada familia, incluso a varias familias. Y, llegado el momento de la jubilación, no existe un relevo claro, evidente. Y, por tanto, en muchas ocasiones el negocio se cierra sencillamente porque no se encuentra la persona adecuada con el interés suficiente, con la formación necesaria o, sin duda, que le dé confianza al propietario. Y eso es lo que venís a hacer con este nuevo convenio. Poner de acuerdo a quien tiene una actividad que le ha permitido funcionar durante muchos años y a quien desea emprenderla y lo que tiene, sobre todo, es un afán y unas ganas enormes de trabajar. Lanzar un mensaje de optimismo a la gente joven, a empresas como la de ellos, que acaban de lanzarse con los drones y, en definitiva, prestando nuevos servicios a actividades tradicionales de nuestra tierra, como la agricultura, como la caza. En definitiva, lo que estamos haciendo es promover que aprovechemos todo lo que son las grandes dinámicas, las grandes sinergias que existen ya en nuestra provincia, vinculadas fundamentalmente con el sector agroalimentario, que es muy potente, que tiene mucha capacidad de generar riqueza y empleo, e incorporar nuevos servicios, nuevas empresas. Y, en este sentido, por tanto, de verdad que quiero, sobre todo, que quede manifiesto en esta comparecencia el valor y la importancia que damos al trabajo que hacéis desde AG.